Esa comida está horrorosa y yo no voy a pagar un peso por esta vacuna. Señor, pero yo le pregunté si estaba bien y me dijo que sí. Incluso repitió plato. A ver, porque yo quería comprobar que estuviera bien, pero ya confirmé que está pasando. Imposible. Los platos se preparan al instante con productos frescos. A ver, entiéndame una cosita. Yo no voy a discutir con una ignorante como usted y no le voy a pagar. Más bien lo que voy a hacer es que me voy a parar a la farmacia porque esa comida me va a caer mal. Eso es lo que voy a hacer. Señor, espere. Son 20 dólares. Páqueme, por favor. 20 dólares. A ver, ¿su cerebro es que está atrofiadito o qué? Más bien, hay una cosa. Y llámeme a mi sobrino. Ya mismo. ¿Su sobrino? A Roberto, sí. El dueño de este restaurante. ¿Por qué se sorprende? Llámelo. Mira lo que va a pasar. Pero muévanse, llámelo. Sí, señor. Tío. Hola, ¿cómo estás? Pues te diría que bien. Yo no sé por esta tipa que, aparte de disolente, me quiere cobrar por este plato que está pasado. Además, mira esta asquerosidad, mira. Con pelos y todo. ¿Qué es esta? Por Dios. Don Roberto, eso es mentira. Eso no estaba ahí. Y lo puso para no pagar el servicio que se le prestó. Silencio, Flavia. A ver, ¿tú cuánto cobraste por este plato? 20 dólares. 20 dólares. Tío, qué pena. Discúlpame, pero creo que aquí hay un error. Déjame, yo voy y arreglo con Flavia. Muy bien, muy bien. Vale, vale. 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 Tío, discúlpame si ya verifiqué con servicio a un cliente y tuvimos un error. No, no, es que eso es lo que tienes que hacer, depolar y cambiar el servicio. Sí, el error que tuvimos fue que te cobramos 20 dólares y no 30, que es lo que vale el plato. 30 dólares. Además, la comida está muy buena. Ya este es el segundo plato que te comes. Y fuera de eso, el servicio de Flavia ha sido excelente. Todo sí. Incluso te felicito. Te felicito por tu amabilidad y por tenerle la tolerancia a la grosería aquí del señor. No, 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 a ver, una cosa es que seamos familia. Y otra cosa son los negocios, que son cosas muy diferentes. Y además me produce mucha desconfianza tu actitud. Me haces el favor y le pagas a Flavia y te retiras de mi restaurante. Muy bien. Muchas gracias, Roberto. No, Flavia, no me tienes nada de qué agradecer. Además, yo estoy para cuidar a mis colaboradores. Y tú te imaginas donde los clientes vinieran aquí a tratarlos mal y yo no estuviera para protegerlos. Además, Flavia, mira, recuerda una cosa. Nosotros somos lo que somos día a día. Y la excelencia no es un hábito, es un hábito. Y eso es lo que tú me demuestras día a día. Así que, la próxima vez que tengas un problema de estos, me lo hablas. Y vamos a mirar cómo sigue el menú. Los hechos y personajes no son reales, pertenecen a una historia de ficción. Cualquier semejanza con la realidad son pura coincidencia. Nadie ha sido expuesto de manera negativa.